Mía Caridad es precisamente una chica de 17 años que desapareció en el Estado de México el pasado 22 de diciembre. Marisol, su madre, cree que la menor podría ser víctima de un delito. Te pido de todo corazón que regreses, por favor. No me hables para saber que estás bien. Eso es lo que te pido. Mía Caridad, a sus 17 años, salió de su hogar para ya no regresar el pasado 22 de noviembre. Han pasado 20 días de su ausencia y Marisol recuerda la última noche que se despidió de ella antes de dormir. En la noche yo fui y me despedí de ella. Le dije las buenas noches, le dije a ella, me voy a dormir hasta mañana. Me dijo, sí, mamá. Pero ella no podía dormir, no podía dormir, andaba dando vueltas y vueltas. En la mañana del 22 a las 6 de la mañana, se volvió a levantar y me dijo, no puedo dormir, me duele el estómago. Yo creo que tal vez por lo que iba a ser, no sé. Se acostó un momento conmigo y ya les dije, vamos a levantarme porque ya era hora de ir a la escuela el día 22. Han pasado 20 días de esta ausencia. Marisol va de un lado a otro buscando a su hija, ministerios públicos y por las colonias aledañas. A la par de las autoridades, lleva a cabo su investigación, que le han dado resultados que los ha compartido con las autoridades del Estado de México. Fernando B., de 37 años, en un auto sur o color blanco, se la llevó con dos posibles destinos, Tamaulipas o Chiapas. Me dejó una carta donde me dice que la perdonara, que la perdonara por lo que me iba a hacer pasar. Y que supuestamente se iba a Chiapas, a un lugar de Chiapas. Que no me decía dónde porque no lo iba a entender. Que se iban a molestar todos con ella, pero que era mejor por mi paz mental mío y de ella. Que ella iba a regresar antes, supuestamente, a cumplir su sueño, porque ya estábamos platicando porque quería entrar al colegio militar. Han pasado 20 días de que Mía Caridad salió del fraccionamiento Villas del Real en el municipio de Tecámac. 20 días donde no se sabe nada de su paradero. Ella puede ser víctima de un delito. Pues probablemente sí, está de pornografía, porque hay una foto que él le toma ahora que recuerdo, ahí la tengo. Y por eso pedía la tarea de seguir la carpeta, en donde él subió a mi hija en redes sociales con su ropa interior. Eso todo se lo enseñó a la fiscal. Fernando B. está acusado por el delito de corrupción de menores al llevarse a una menor de edad. Todos aquellos que lo apoyen o ayuden a esconder son cómplices de este delito que se castiga de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales de 7 a 12 años de prisión. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.